Esto es un libro. Cada hoja de este libro representa un universo. Por ejemplo, esta hoja podría ser el nuestro, con su historia y leyes de la física particulares. La hoja siguiente del libro es otro universo, uno inmediatamente paralelo al nuestro. Allí, la historia se parece mucho a la de nuestro universo y las leyes de la física apenas varían. Viajeros de estos universos paralelos podrían, en teoría, viajar al nuestro si encontraran la forma de conectar su hoja con la nuestra. Si vamos más adelante, a las últimas hojas del libro, la historia cambia completamente. Allí, lo que leíamos en nuestra hoja tiene un desenlace inesperado y las leyes de la física son muy distintas a las que conocemos. Ciertamente, los habitantes de los universos de las últimas hojas del libro no podrían viajar hacia el nuestro, a menos, claro, que tengan un dominio total sobre el libro, uno que los acerque a la propia mente del escritor. MISTERY PLANET MISTERY PLANET Gracias por ver el video.